Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Psicocápsulas, este espacio que pretende darnos información para compartir, para llevarnos en la vida diaria y simplemente con un propósito, tener una vida más plena, sentirnos más a gusto en el camino que recorremos todos los días. En esta plática, en esta cápsula de hoy, vamos a hablar de algo que son las distorsiones de pensamiento, distorsiones cognitivas, ya habíamos hablado de ellas anteriormente, pero hoy le vamos a dar un enfoque un poco más profundo ya que hemos venido avanzando. Vamos a hablar un poquito del ello, del yo y del superyo, que son figuras psicodinámicas que nos hacen ser lo que somos. Estas figuras tienen sus equivalentes en otras corrientes psicológicas, pero básicamente serán las mismas y actuarán de la misma manera. Hay una que es nuestro impulso básico, nuestro impulso de vida, nuestro instinto, que está allí, es totalmente orgánica, es una pulsión de vida. Y hay otra que está en la etapa superior, que es la moral, son los constructos que nos rigen, los que nos limitan las acciones. Pero hay una parte, el ego, que es el que nos hace actuar, es el que nos pone en el centro del universo. El ego es el que nos hace ser el centro de nuestro universo. Y esa figura psicodinámica es la que nos genera muchas broncas. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, está en función de lo que el ego dice. La forma en que me visto, la forma en que camino, la forma en que reacciono, el coche que escojo, la pareja que escojo, todo está en función de ese ego, que es la figura psíquica que actúa como mediador en el entorno. Esa figura es la que nos define, pero también nos genera muchas broncas. Es de hecho la que nos genera los problemas. Y en estos problemas estarán las distorsiones cognitivas o errores de pensamiento, también llamadas así en la teoría cognitivo-conductual de Aaron Beck. Y nos hacen que cambiamos la interpretación de las cosas. La vida nos lastima no por lo que es. La vida nos lastima, nos daña, nos impacta por cómo la interpretamos. La forma en la que lo interpretamos. Alguien puede decir algo, pero si yo lo vuelvo personal, me lastima. Alguien puede ignorarme porque no me vio, pero si lo hago personal, no me quiso saludar. Yo estoy distorsionando esta realidad, por eso le llamo distorsiones cognitivas. Y hay muchas. Manejamos entre 12 o 16, de acuerdo a los autores, y no vamos a ver aquí todas. La primera va a ser, y la mencionaremos muy rápido, los pensamientos tiranos o de beísmos. Debo ser el primero, debo ser mejor, debo ser puntual, debo ser perfecto. Y esto nos genera mucha ansiedad. No puedo ir por la vida debiendo hacer tantas cosas, obteniendo que hacer tantas cosas. Esto nos va a cansar mucho. Yo aquí les invito a hacer un cambio de pensamiento. En lugar de decir, tengo que ir a trabajar, ¿qué pasa si digo, voy a ir a trabajar? Cambia el enfoque, deja de ser una obligación. Tengo que prepararle el desayuno a mis hijos. Vuelva a ser una obligación. Cambiémoslo. Voy a preparar el desayuno de mis hijos. Tengo que hacer la tarea de matemáticas. Cambiemos el enfoque. Voy a hacer la tarea de matemáticas. En cuanto yo quito el tengo y el debo, baja la presión emocional y se vuelve algo que puedo disfrutar. Por ejemplo, otra, personalizamos las situaciones. Esto es, pensamos que todo es por nosotros, para nosotros o contra nosotros. Y en las escuelas es muy común. Es que el maestro ya tiene algo a mi hijo. Es que el maestro tiene algo en contra mía. Es que el profe me reprobó. No es cierto. Seamos responsables. Asumamos lo que nos toque. Repruebo, pues porque no hago. Si hay una situación anómala o atípica, se podrá resolver. Pero en la vida es igual. Es que el jefe ya me tiene mala voluntad. Es que el jefe, es que el del transporte público, es que el agente de tránsito. No. Asumamos nuestra responsabilidad. El universo no tiene nada ni a favor ni en contra de nosotros. Entonces, no es personal. Céntrate en las consecuencias de tus actos y esto te va a ayudar muchísimo. Ser responsable. Acepta lo que hiciste y obviamente tendremos una consecuencia en función de ello. Hay también otro problema en nuestro pensamiento que se llama generalización o sobregeneralización. Es que todo lo hago mal. No, es cierto. Nos equivocamos una vez, pero no siempre. Puedo tener errores, sí, pero también tengo aciertos. Entonces, no generalicemos. A veces fallamos, a veces tenemos errores. No siempre. Ah, y otra que me gusta o me encanta como ejemplo. Es que todos los hombres son iguales. Es que todas las mujeres son iguales. No es cierto. Cada uno tiene su propio rol, sus propias características. No podemos generalizar. La generalización es muy peligrosa. Entonces, no generalicemos. Ni siempre estamos bien, ni siempre estamos mal. Ni todas las personas son iguales. Cada una tiene su esencia y siempre habrá aciertos. Otro pensamiento es el pensamiento dicotómico que nos genera muchos problemas. Además, siempre o nunca. Siempre te portas mal, dice la mamá. Y el maestro dice, siempre repruebas. No es cierto. No siempre nos portamos mal. No siempre reprobamos. Entonces, no generalicemos en este punto de decir, es siempre o es nunca. Es que nunca te acuerdas de mí. Es que nunca haces la tarea. Es que nunca me ayudas en la cocina. No es cierto. A veces. Entonces, si cambiamos estos enfoques de vida, nos vamos a sentir mejor. Somos seres históricos. La vida nos conforma a través de una historia, a través de un proceso de experiencias, aprendizajes y emociones. Entonces, aquí en este punto yo invitaría a ser alto. Antes de actuar, piensa. ¿Lo que estoy pensando es real? ¿Está influido por lo que sé? ¿Está influido por mis experiencias? No, entonces, vamos a dejar que las cosas corran. Piensa algo muy importante. Ni tú, ni yo, ni mamá, ni el profesor, ni tus hijos, ni tu esposa, dependiendo de nuestras edades, son el centro del universo. Nadie. Yo soy el centro de mi universo, pero es mi universo. Cada quien tiene su propio universo. Lo importante y lo bonito es que podamos convivir con estos universos. Nadie es más importante que otro. Lo que el otro siente es importante. Lo que el otro piensa es importante, para él y para mí, porque estamos en una relación. Entonces, tenemos que interactuar de manera sana, de manera espontánea, sin prejuicios, sin cargas emocionales. Simplemente vamos a estar atentos a cuál es la realidad de las cosas. Y aquí haré recuerdo de una cápsula previa. Si sientes que una emoción te está cargando mucho, te está presionando, porque piensas que siempre lo haces mal, porque tu mamá te dijo que nunca, porque a tu hijo le dijiste que nunca haces. Entonces, aparecen estos pensamientos que te están agobiando, es que debía haber hecho esto, es que tenía que haber ido. Haz un alto y recuerda aquel ejercicio que hicimos de paciencia. Respira profundamente y regresa al conteo con tus dedos, porque somos seres humanos. Y al ser seres humanos, tenemos fallas, pero tenemos muchos aciertos. Y estos los vamos a lograr a través de que nos concentremos en ellos. Entonces, si uno de estos pensamientos tiranos te va a estar presionando y te va a estar angustiando, haz un alto. Entonces, no hagas nada, 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 no reacciones bajo una emoción y regresa a tu conteo para estar tranquilo. Muchas gracias, espero que este contenido te guste y sobre todo que te sea útil, porque tú tienes una misión en la vida. En este momento tienes una sola misión en la vida y esa misión es ser feliz y disfrutarte al máximo, vivir plenamente. Cuídate, nos vemos para la próxima. Cuídate, nos vemos.